hola qué tal amiguitos cómo están bienvenido a otro día de unboxing si el día de hoy tenemos dos paquetes aunque bueno creo que uno ya habían visto cierta parte de este unboxing de este paquete y acá tenemos otro paquete pero este es de la ala zeta bueno primero vamos a iniciar el unboxing con este otro paquete que ya habían visto en anteriores ocasiones pero pues vamos a hacerlo rápidamente de hecho este tiene 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 una historia que ahorita se las cuentan este este paquete que me llegó el día de hoy precisamente hoy cuál es la historia no fue este paquete yo lo pedí buena pregunta cuando lo pedí este bueno lo pedí en aliexpress hace ya bastantes días y yo pues muy tranquilo pues ya saben no tienes que esperar a que llegue y charla la no y tú lo vas a ir revisando así que vas viendo la guía de compra y todo eso no entonces yo lo yo lo yo pedí seis de esos tubos no pedís pedís seis están bastante pesaditos y son de cuando no son tubos son este son micas por decir no micas antirreflejantes para los vidrios de acá atrás para que se vean por fuera como si fuera un espejo no entonces yo pedí seis en total fueron 737 pesos lo pedí el primero de octubre entonces ahí decía que en la sabe no que te dan garantía 15 días para la entrega porque era un producto choice no entonces pues si los primeros 5 si me llegaron pero ya vieron en vídeos pasados como como llegó la bolsa toda rota así y así dijo ojo ojo y de hecho cuando me llegó lo toqué y vi que nada más eran 5 yo dije no y ya de hecho lo voy a ver eso lo vieron en el vídeo no está sale por aquí entonces el otro producto el día 17 no 17 17 de 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 octubre me marcó que ya había sido entregado no el día 24 el 24 de octubre no sé cuándo me marcó a ver vamos a checar aquí la bueno pero total que uno si me marcó la la aquí está mira track order aquí se supone que los primeros 5 o sea me llegaron el 14 los primeros 5 me llegaron el 14 y después aquí el siguiente paquete miranda como se los muestro rápidamente pantalla aquí están viendo el paquete 1 que fue el 14 que me llegó sí y el siguiente se supone que me llevó el 17 aquí está marcado como entrega del 17 y me llegó hasta el día de hoy así que yo el día 24 inicié el reclamo o sea dije bueno voy a esperar unos días más y como no llegó pues inicié el reclamo en aliexpress diciendo que no me había llegado el producto y si efectivamente me dijeron que que una disculpa por qué por por qué no se te entregó el producto y toma no y me regresan los 123 que le correspondían a ese producto y yo dije ok total bla 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 y ya hoy salí de casa y y que me dice mamá yo hago un paquete y yo yo no esperaba nada entonces ya que lo veo y dije hoy no puede ser y ya me comuniqué con en aliexpress les dije oigan yo había este hecho un reclamo porque el producto no me había llegado según había marcado que le entregaron el 17 y bueno les conté todo la historia que les acabo de contar y me dijeron es a yo le dije oiga pues cómo le hacemos para que le regresemos el dinero al vendedor no y ya me dijo que no me preocupara que era una disculpa por la entrega demasiado tarde y que eso lo consideran como un regalo que que buena persona soy y pero que que no había otra cosa que hacer no que que bueno que les avisé que si llegó el producto pero que ya no pues ya no se podía hacer nada porque ya el reclamo ya estaba cerrado y bueno pues bueno esa fue la historia de esta mica ya sigan en instagram para que vean ahí las fotos de cómo va quedando y bueno pues bueno vamos al siguiente unboxing el siguiente unboxing este unboxing pues no tiene no tiene historia aquí está mi tele basura jeje así que bueno vamos a ver que tenemos aquí tenemos un desodorante tenemos que más tenemos otro desodorante que más tenemos otro desodorante jaja es el unboxing de los desodorantes otro desodorante y bueno otros dos desodorantes de hecho esto voy a hacer un vídeo de hecho bueno ya ya había comprado yo anteriormente cuatro jeje y se supone que no te marcan las playeras pero cuando los compré no tenía yo playeras sin marcar no se estaban amarillas y ahí tengo ya unas nuevas así que voy a hacer un vídeo de que también funciona este producto para que no manchen así que bueno pero bueno todavía no acabamos todavía no acabamos no puede ser no me llegó completo el pedido no puede ser aquí pedí este o sea estas baterías si las pedí efectivamente pero también pedí una CR no llegaron no puede ser no puede ser bueno aquí está este y bueno no se ahorita voy a checar si mejor viene otro en otro paquete a lo mejor viene no se y bueno estos son unos filtros para el como se llama para el bebedero de mi gato que compré vamos a ver son unos son unos filtros este filtro es en donde va el la bomba y este otro filtro que trae este carbón activado y no se que otra cosa te lo compré para y eso va debajo de su plato donde cae el agua se tiene doble filtro bueno es un filtro normal de esponja y ok y pues bueno eso fue bueno no nos voy a dejar con con la angustia vamos a ver vamos a ver si realmente lo pedí a lo mejor ni lo pedí y yo pensando que si lo pedí no y vamos a ver vamos a ver aquí rápidamente y que me piden el código el código el código el código pues bueno vamos a ver aquí mis pedidos vamos a checar realmente lo que pedí a lo mejor ni lo pedí ah si no esa llega las baterías otras baterías llegan el 27 de octubre a que se supone que deben de haber llegado hoy fecha prevista por qué realizar seguimiento del paquete tus pedidos tres pedidos realizados entregado ayer estos tres y este no por qué realizar un seguimiento del paquete vamos a ver qué pasó con ese paquete con retraso aún no se ha enviado oh ok llegamos un correo de transporte se envía este pedido no se te cobrará no se te cobrará hasta entonces lamentamos el inconveniente si ya me lo cobraste samazón si ya me lo cobraste ok vamos a ver el recibo productos comprados ah es que son diferentes pero aún así aquí fueron 200 300 a chingue por qué tanto fueron 200 370 370 y luego 370 400 500 por qué fueron 700 y fíjense que ni siquiera yo revisé ah bueno masiva ok 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 sí estado nuevo ok ok ah pero por 6 6 por 3 18 180 mas ok está bien ok ok pues bueno eso fue eso fue todo chicos eh de hecho me faltan otras pilitas que son que son unas pilas más o menos de así cr20 32 pero esto es para las velas para la ofrenda a ver si llegan a tiempo no pero bueno este es amigo superunica josh ahí tengo mi adorno de de muertos gracias por verme ya saben soy su amigo les quiero mucho les mando un abrazo y nos estaremos viendo en otro video chao chaolín chao